Hace poco me habló usted de algo grave, algo lamentable, una buena cantidad de niños están siendo infectados ya. Voy a darle esta primicia también, se la di a una casa de radio hace unos 25 minutos. Tenemos 21 niños en este momento en las salas COVID del Hospital Regional del Norte y tenemos 9 neonatos infectados con COVID. Todos los niños están estables, tienen como una especie de catarro fuerte, pero no amenaza su vida, pero son COVID positivos. Y además tenemos pacientitos que han llegado por apendicitis, fracturaditos, que salen COVID positivos. En el caso de los niños, ellos no peligran, ¿verdad? La mayoría no peligra, el 85% de los niños salen bien, librados del COVID. Entonces, hemos tenido unos pacientitos que han desarrollado una enfermedad que se llama Kawasaki, que es un síndrome que se da cuando hay una alta carga viral en una comunidad. El virus entra al cuerpo del bebé, porque es menor de dos años, y el cuerpo del bebé reacciona mal al virus y confunde el virus con los vasos sanguíneos de su propio cuerpo. Y en lugar de atacar el virus, el bebé ataca sus propios vasos sanguíneos y comienza una inflamación de los vasos sanguíneos. Y eso es lo que hemos tenido, una especie como de síndrome de Kawasaki. Hemos tenido varios pacientitos en el Hospital Regional del Norte, igual en el Catarino Rivas, me han expresado algunos pediatras, y creo que en Tegucigalpa se han dado. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto, mi querido amigo? Que no debemos descuidar a nuestros bebés, no debemos descuidar a nuestros niños. Y si me preguntan cómo los protejo, ok, un niño menor de cuatro años no debe usar mascarilla. Entonces, ¿cómo se protege un niño menor de cuatro años? No lo saque, no lo saque a la calle. Los niños mayores de cinco años pueden usar una mascarilla apropiada para su edad y su tamaño, y si usted, por alguna razón, saca a su niño mayor de cinco años, póngale su mascarilla y póngale un visor, porque sí se le puede enfermar. Y quizás lo más importante sea, Ernesto, no que le vaya a pasar algo al bebé, es que los niños son grandes contagiadores. Los jóvenes...